Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ForAndroid.com En esta ocasión vamos a hacer una comparativa, una review de los dos móviles de gama baja por excelencia en los últimos tiempos que son el ZTE Blade y el Huawei 8650 Vamos a comenzar observando un poco la estética del Huawei En este caso es el 8650 Y como podemos comprobar el teléfono es blanco en este caso y tenemos algunas partes cromadas Abajo tenemos el cargador En la parte izquierda tenemos los botones de subir y bajar volumen En la parte superior tenemos el mini jack y la parte para abrir el terminal Me ha llamado la atención que cuesta bastante trabajo abrir esta puerta y ahora vamos a comprobarlo con el ZTE Blade Vamos a ver que es mucho más fácil En este caso, tal y como vimos en la review de este terminal también era muy difícil abrir la tapa de la batería pero vamos a comprobar como es bastante más fácil que los Huawei 8650 La cámara es de 3,2 megapíxeles también Y vamos a probar a ver como se abre por esta muesca Vemos que se abre, cuesta un poco de trabajo pero se abre bastante más fácil que el Huawei De todas maneras vamos a abrirlo para comprobar su interior Cuesta bastante trabajo Y hay que abrirlo un poco a poco Si no queremos destrozar la parte trasera Vemos que en su interior tenemos un acceso a la memoria SD bastante fácil No hay que quitar la batería ni nada Simplemente deslizándola Y ya debajo de la tapa de la batería pues tenemos la tarjeta SIM Ahora vamos a probar una... Vamos a hacer una prueba de arranque Vamos a ver cuál de los dos terminales tarda más en arrancar Desde frío Es decir, habiéndole quitado la batería previamente Y vamos a comprobar como realmente los dos terminales tardan prácticamente lo mismo en arrancar Quizás sea un poco más rápido el Huawei Aunque veremos que no hay mucha diferencia en el arranque Aunque veáis en el ZT que aparece MIUI No es una ROM MIUI Es simplemente un Bot Animation o un Splash Que le hemos puesto Ya vemos como ha arrancado el Huawei Y todavía no ha terminado de arrancar el ZTE Aunque tardará muy poco Ya están plenamente funcionales ambos terminales No le hemos tenido que meter el PIN Porque tenemos desactivado esta opción Y ahora vamos a apagar los dos terminales Y vamos a ver el arranque en caliente Es decir, apagando y encendiendo el terminal Aquí es donde vamos a ver una grata sorpresa A cargo del Huawei Vamos a esperar que estén apagados los dos terminales Y ahora vamos a encender estos dos terminales a la vez Pero sin haber quitado la batería antes Ni sin haberla agotado previamente Arrancamos Y vemos como en apenas 5 o 6 segundos el Huawei ya está plenamente disponible Mientras que el ZTE todavía no ha terminado de arrancar El Huawei es perfectamente usable en este momento Este arranque en caliente dura muy pocos segundos Vemos que el menú es perfectamente activo Y a todo esto todavía no ha arrancado el ZTE Y lo mismo podríamos hacer con cualquier otro terminal Vamos a ver ahora algunas características curiosas Que trae este Huawei Como es el menú en el que podemos editar el menú de aplicaciones Podemos editarlo Y separarlo en diferentes pantallas A diferencia del launcher original de aplicaciones Podemos arrastrar una aplicación De una pantalla a otra Igual que si fueran los escritorios Cosa que no podemos hacer en el launcher original Y en la mayoría de launchers Aparte la barra de notificaciones Tenemos una serie de widgets de energía Que es muy típico verlo en las ROMs cocinadas Y una serie de opciones muy interesantes Como puede ser esa visión parecida al Sense Y bastantes widgets La verdad es que el launcher está bastante bien Y vamos a hacer alguna prueba En este caso vamos a ir en ajustes Y vamos a ver Acerca del teléfono Las características No se ve muy bien porque hay mucha diferencia de luz Pero mientras que en el ZTE Blade Tenemos el 2.3.4 Gingerbread En el Huawei tenemos 2.3.3 Vamos a ver ahora la pantalla La luminosidad de la pantalla En este caso el brillo lo vamos a poner al mínimo Es posible que el brillo del Huawei Sea superior al del ZTE Aunque el ZTE muestra mucho mejor los colores Muestra unos colores más reales No tan vivos Pero si más reales Y los blancos y los negros sobre todo Son bastante más reales que en el caso del Huawei Si bien es verdad El Huawei por la interfaz que tiene Ser más blanca pues Parece dar la sensación de ser más luminoso Quizás lo sea Pero preferimos realmente La calidad de color que tiene el ZTE Además tiene mucha mejor resolución de pantalla Vamos a hacer una prueba de una carga de una web Arrancando desde favoritos Los dos están conectados a la misma Wi-Fi Y vemos que prácticamente Es la misma velocidad en los dos terminales Ahora vamos a realizar una prueba Cargando Google Maps Sin GPS Vemos que carga casi igual de rápido Y vamos a hacer una búsqueda Y vamos a localizar Madrid A ver cuánto tiempo tarda Cada terminal en localizar esta dirección Vemos que si bien el ZTE tarda un poquito menos Después al renderizar la imagen Tarda menos el Huawei En gran parte debido a la diferencia de resolución En ambos terminales Vamos a buscar ahora Nueva York Y vamos a buscar a los dos a la vez Vemos que nuevamente Por milésimo de segundo Tarda menos el ZTE Pero después a la hora de renderizar Tarda menos el Huawei Por el tema de los gráficos El pinch to zoom Es difícil hacerlo Sin coger el terminal Vemos que los dos van bastante fluidos A la hora de hacer zoom Tanto con el doble clic Como con el pellizco Y vemos que la resolución Es mucho mejor en el ZTE Que en el Huawei Ya que el ZTE tiene la resolución De 800x480 Mucho mayor a la que tiene el Huawei Vamos a hacer ahora un Quadrant Que es un benchmark de velocidad Y vamos a dejaros unos segundos Mientras se hace el benchmark Y nos vemos ahora mismo Como podemos ver El ZTE Hace los cambios de pantalla Y los frames por segundo Un poco más rápido Que el Huawei 8650 Vamos a probar ahora Otro benchmark En este caso El Antutu Benchmark Y vamos a intentar Comprobar Algunos parámetros Como pueden ser La velocidad de la memoria RAM La velocidad de la CPU Nos vamos a llevar a cabo El test De escritura En la SD Y lectura Ya que en el Huawei No hemos colocado Ninguna tarjeta SD Y de todas maneras Esto es un Es un parámetro Que no tiene tanta importancia A nivel de hardware Del teléfono Sino que forma más parte De la propia tarjeta de memoria Dependiendo si es clase 2 4, 6, 10 Esa escritura o lectura Será más rápido Pero como no disponemos De dos tarjetas exactamente iguales No podría ser una No podría ser una prueba Totalmente objetiva ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Vamos a dejarlo que continúe y mientras termine el CTTE, que sí que tiene ese espacio libre en la tarjeta, pues iremos viendo los resultados. Vamos a comprobar algunos datos. Como vemos, la memoria RAM es un poco más rápida en el 8650. Los gráficos son más rápidos en el CTTE y el resultado total es ligeramente superior al CTTE. Aunque tenemos que restar los 71 puntos de la escritura y los 113 de la lectura en el caso del CTTE, pero aún así la velocidad es mayor o el puntaje es mayor. En este caso, podemos ver a simple vista como gracias a la resolución de la pantalla en el CTTE no tenemos que hacer scroll para ver todos los datos, mientras que en el Huawei sí que tenemos que hacer scroll para que se vean los mismos datos. En este caso, en el Huawei solamente llega hasta la puntuación total, mientras que en el CTTE llega hasta el DATE. Ahora vamos a hacer una comparativa simplemente para que veáis comparado con un Nexus One, en el que la puntuación sería 2234 sin los datos de lectura y escritura. Comparados con el 8650 vemos que es prácticamente la mitad. Finalmente, vamos a ver cuánto tardan ambos dispositivos en realizar una búsqueda en YouTube de un vídeo y reproducción del mismo. Vamos a buscar un vídeo de forandroid.com Y haremos clic a la vez. Recordemos que están conectados a la misma Wi-Fi. Y pese a que hemos hecho clic ligeramente antes en el caso del Huawei, es en el CTTE en el que empieza a reproducirse. Como vemos, la diferencia es prácticamente mínima y no sabremos decir si merece la pena resaltar este cambio ya que prácticamente funcionan a la vez. Como hemos podido ver a lo largo de todo el vídeo, las características de un terminal y otro están muy cercanas. Y realmente es complicado decidirse por uno u otro. Enfocamos un poco más esta decisión a las condiciones económicas que nos ofrezcan en cada uno de los casos. Teniendo en cuenta que el Huawei es ligeramente inferior en apartado tanto de memoria RAM como de CPU o gráficos. La cámara sí que es verdad que es mucho mejor o ligeramente mejor en el CTTE ya que la del Huawei no tiene autofocus sino que es de foco fijo. Y estos pequeños datos quizás hagan decantar la balanza hacia el caso del CTTE Blade. No obstante, son dos terminales muy parecidos con unos precios muy competitivos y en cualquiera de los dos casos podría ser un terminal de acceso bastante bueno y que podría durarnos una buena temporada. Hasta aquí ha llegado este vídeo de ForAndroid.com. Nos vemos próximamente.